Bueno, tengo muchos temas, por supuesto vamos a hablar mucho de Independiente, de lo que pasó con Fabian Doman, que hasta hace poco era conductor de esta emisora. Duró cuatro meses, en total seis, pero desde que empezó el campeonato, casi en febrero, a abril, dos meses y se fue. Y dejó en banda al club. Vamos a hablar de él en un rato nada más. Lo que prometió en campaña y lo que dijo ayer, que habló antes y después ayer, ¿no? ¿No? Sí, a la noche tal. A la noche habló antes y después. Sí, sí, habló con Hugo Lazzoni, con Retamoso, con los muchachos. Bueno, ahí está, el hombre que me llamaba por teléfono todo el tiempo, ayer habló con TCS Sport y lo vamos a poner, al aire a ver qué dijo. No le fue muy bien. No le fue muy bien, Independiente, ¿no? En el paso del tiempo. Milito, viste que yo, a veces, mucha gente me dice, che, ¿qué tenés con Milito vos? ¿Qué tenés contra Argentino Junior? Y la verdad, yo lo que hago es tratar de bajarlos a ustedes, porque yo no estoy en contra de Bielsa, estoy en contra de los bielcistas. No estoy en contra de Milito, estoy en contra de los militistas. Son tremendos. No, yo lo que pondero es que... No, no, pero, pero, porque te voy a decir algo. A mí me parece un gran entrenador y sobre todo una gran persona, Milito. ¿Y sabe? Sí, y además no está en la rosca, no está con los representantes, viste. Ayer lo dijo, claramente. Es un tipo serio, un tipo serio. Que potenció a todos los futbolistas que dirigió, no solo es un enorme entrenador, sino que para mí es el mejor dirigente de Independiente. Ah. Porque lo que ayer dijo, lo dijo desde el corazón. Sí, sí, sí. Ojalá algunos que están hoy adentro de Independiente puedan hablar y sentir así como Milito siente Independiente. Ojalá todos quieran a Independiente como lo quiere Milito, ¿verdad? Yo le discutí un poco, me parece que no peleó tanto por Independiente el día que le sacaron la chance a la Libertadores con el Atlético Tucumán, él, al técnico, él. Pero por ahí no quiso meterse. Por ahí no quiso meterse. Y después que le saque el jugador de ese Independiente, Roa, por suerte, no se lo sacó. Pero digo, que se lo saque, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención que Holland, por ejemplo, que se fue de Independiente llevando mil millones de refuerzos y gastando plata tirándola por la ventana, cuando pasó a ser técnico de Católica, de Santos, de León y de Católica otra vez. O sea, fue a cuatro equipos, no quiso a ningún jugador de Independiente. Fue muy duro, ¿eh? Con él sin nombrarlo Milito. Sí, pero qué cosa rara que no quiera ningún refuerzo de Independiente. O sea, si vos llevas mil refuerzos a Independiente y le haces gastar un montón de plata y después te contrata el Santos, que es un equipo con guita, ¿cómo no llevaste a Busto? ¿Cómo no llevaste a Franco? A Guy Borg. Es que las historias de un técnico pueden analizarse del antes y del después. Lo de Holland cuando llegó fue muy bueno, lo potenció Independiente, después no lo pudo capitalizar y dejó un tendal importante, Holland, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, llevó a Verón, que es el que le quiere sacar dos mil millones de pesos por laburar un año. Igual llama poderosamente la atención que lo hayan vuelto a buscar, para que vuelva cuando hizo un desastre desde lo deportivo, ¿no? Es que Doman decía una cosa hoy y otra mañana, y así le fue. Ya voy a la sede de Independiente que hay novedades, ya voy, ¿eh? Y ya vamos a hablar mucho, vamos a opinar de lo que pasó ayer con la renuncia de Doman, que prometió ser el mejor presidente de la historia y terminó siendo uno de los peores. Damián Iribarren está en la sede de Independiente. El Rojo juega hoy contra Rosario Central de visitante, pero hay que definir qué se hace con el armado de la lista o qué dirigentes quedan a cargo. Se fue el presidente, asume el vice, pero ¿y después qué? ¿Damián? Bueno, Gustavo, aquí estamos, sobre la avenida Mitre, mucho más tranquilo de lo que se ha vivido anoche, porque muchos hinchas vinieron aquí a reprobar a esta comisión directiva, a pedir que sean responsables de este momento deportivo, y también institucional, Gustavo. La persona de la sede está por la mitad, no está ni levantada ni baja, pero por ahora funciona con total normalidad. Aquí, Gustavo, lo que se está esperando es la presencia de algunos de los dirigentes que quedaron en la comisión directiva. Siguen las banderas, por ejemplo, las que se vieron anoche. Bueno, en realidad quedaron todos. El único que renunció fue el presidente. ¿Qué tenés de último momento? Escuchá. Néstor Brindetti se va a tomar licencia como intendente por 30 días. De Lanús. Sí, intendente de Lanús se toma licencia por 30 días, va a quedar a cargo del municipio Diego Kravets, que es el jefe de gabinete y responsable de seguridad, para justamente asumir... Esta es buena para independiente, porque si se toma licencia en Lanús, para dedicarle 30 días, para estar en el momento más difícil, porque ahora hay que armar todo. Tenés que elegir un entrenador, ver cómo se pagan las cosas. Creo que para mí hoy independiente tiene mejor presidente que ayer. Doman demostró que no estaba a la altura. Veremos Grindetti, qué sé yo. Sí, para los Grindetti... Perdón, Carlos. Los responsables independientes son todos. Grindetti, Ritondo, Doman, algunos con mayores responsabilidades que otros. Sí, para el costado del hincha socio que pagó siempre su cuota y lo que está delante también. O sea, todos tienen que responder por esto que está pasando. No, bueno, está bien, pero algunos tienen mayores responsabilidades, los dirigentes más que los socios. Después los socios... No, no, por eso es como los socios, nos plantamos... Son víctimas los socios, si se quiere. Bueno, los de antes ya zafaron. No, acá... No, y si los de antes siguen estando ahora varios. No, no, no. Moyano, Elijo, Maldonado... No, no, pero hay muchos que eran de la anterior gestión que siguen estando en la actualidad. Sí, sí, sí. Por eso cuando decimos... No, pero él te habla de los Moyano. Los Moyano fueron un desastre independiente. En la última etapa tuvieron una gran gestión, primera, me parece a mí, y dejaron el club a la deriva en la segunda. Es verdad. Por, entre otras cosas, dedicarse al sindicalismo. Ahora, a mí lo que no me gusta es cuando los dirigentes del fútbol se meten en la política o viceversa. En Boca durante 25 años usaron el club como trampolín. En desmero del club. ¿Y en Macri? Bueno, le fue mejor que a él. La mayoría de los dirigentes en Boca, la mayoría, eh, Griba, Udo, Ancel, Isi, Macri... A Macri le fue muy bien en Boca. Eso lo podemos discutir. ¿Ah, sí? Lo podemos discutir. Bueno, que a vos no te gusta ninguno, no te gusta ni Grindetti, ni Ritondo, ni Macri. No digo que... No, no me gusta. No, no me gusta. Pero va más allá de eso. Trato de ser no tan subjetivo. Voy a los hechos. Cotizaban en bolsa los jugadores de Boca, con Arribas en el medio, en ese momento, digo, más allá de la cuestión deportiva. Deportivamente le fue bien, claro. Todos dicen que fue la mejor gestión, por eso digo que raro. No, todos. Sí. No, todos, no. Todos, no. La de Macri. No, no, todos, no. A ver, no es mi club, salió un campeón en el mundo, ¿no? Y eso ya está. Eso justifica todo y tapa todo y da libertad para hacer cualquier cosa. No, 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 no lo sé, pero me parece que no es una gestión... Sí, sí, sí. Me parece que se usó el trampolín. Dos veces campeón del mundo. Sí, se usó el trampolín de Boca para hacer política. Eso seguro. Sí, bueno, seguro. Obviamente. Como le fue bien en Boca, fue jefe de gobierno. Pero en general, no se lo por más. Como le fue bien jefe de gobierno, terminó siendo presidente. Ahora, una cosa de Green Tete, que es lo que quería decir. Antes de su... Pero mirá que en la Comisión Directiva Independiente, que por ahí la gente no lo sabe, hay gente de todos los partidos políticos, ¿eh? ¿De todos? No, no, sí, sí. Yo te hablo de las cabezas, de las cabezas visibles. No, no, porque yo creo que muchas veces se habla de Ritondo y Green Tete. La gente votó a Green Tete, a Ritondo y a Doman. Y muchas mujeres votaron. Y a Marconi. Y muchas mujeres y jóvenes votaron a Marconi, porque tiene buena imagen. Y a Marconi y a Marconi. Y además te digo una cosa, yo creo que Doman pensó que ganaba él las elecciones porque era lindo. Las elecciones las ganaba el chapista de acá enfrente. Bueno, eso también, eso me llama la atención. Porque cuánto tiempo antes... No, pero ojo que Doman lo dijo, ¿eh? Cualquiera que se presentase iba a ganar las elecciones. Lo que él remarca es, no se presentaron varios. ¿Cuánto tiempo antes era...? Está bien, pero él dice, yo saqué a los Moyano como si fuese... No, no es. La verdad te digo, quien se presentaba... Fíjate que los Moyano, que entorpecían todo el tiempo estirar las elecciones para más adelante, a ver si podían ganar un par de partidos, y acomodarse y presentarse a elecciones. No lo pudieron hacer y mandaron a Massa, que yo lo conozco, Javier, porque yo conozco a todos. Javier Massa fue candidato a presidente del partido de Moyano y sacó pocos votos. Cuánto tiempo antes de las elecciones se sabía que iba a ganar la oposición. Siempre. El problema, ¿sabes cuál es? En general, en Independiente en particular estamos hablando de Independiente. Cuando se arman grupos o sectores para echar a otros. Entonces, se arma para eso, pero la historia no termina ahí. La historia es cuando comienza ahí, porque después tenés que gestionar, tenés que cumplir con lo que prometiste, porque ellos tenían las soluciones para todo, para el conflicto con el América, para el juicio con Verón, tenían soluciones para todo, porque ellos no se escuchan en campaña. Para ser justo. Y no tienen soluciones para nada hasta acá. Espera, para ser justo. Hay dos grandes problemas económicos, creo yo, corríganme si no es así, pero hasta lo que yo sé, hay dos problemas económicos en Independiente. Uno es preexistente a las elecciones y el otro es nuevo. El preexistente es la deuda con el América. Y ahí sí, obviamente tendrían que haber tenido una solución para ese problema. Ahora, lo de Verón, de los 2.000 millones de pesos de la deuda laboral por un juicio laboral, eso es nuevo. Y eso multiplicó la deuda que había por Verón. Y el paro 300 de Cazares también es nuevo. Y el paro 300 de Cazares también es nuevo. Se sabían un montón de cosas, algunas aparecieron. La verdad que te fallan en 2.000 palos. 2.000 millones de pesos de un juicio laboral. Es una cosa insólita. Ahora, que hicieron todo mal de los futbolísticos, porque yo, la primera imagen que a mí no me cerró de Independiente, de esta nueva Independiente, es cuando ya lo vi a Caballero en el palco. ¿Qué hace Caballero? Si le fue mal en Vélez. O sea, cuando vos te vas mal en un lugar, es difícil que te contraten de otro. Cuando lo vi a Caballero, dije que raro. Después, cuando eligen a Stiletano, que raro. Cuando empiezan a aparecer jugadores que yo no conozco y me dedico hace 30 años a esto, raro. Y la verdad que hoy tiene Independiente un plantel de los peores. Tiene un técnico que era el segundo ayudante del técnico que echaste. Porque Monzón era el segundo ayudante de Falcioni, al técnico que vos echaste y tenía contrato. Y ahora tampoco tenés presidente. Y además, el daño que le hizo Don Manager con la decisión, después vamos a hablar un poquito más después de las 12, ¿no? Porque él, al tomar esta decisión, hasta le impide Independiente firmar un contrato con un técnico que ya estaba cerrado. Si él hubiese renunciado el viernes y por ahí, Independiente ya tenía técnico. Ahora, con esta maldad que hizo Don Manager, tiene que ir a buscar a alguien y además, se manifiesta la gente y los técnicos ven, el ambiente del fútbol ven, que el clima no es bueno para nadie. Yo creo que Grindetti, si se toma 30 días de licencia a Lanús y se pone a laborar en Independiente, quizá termine siendo mejor presidente que Don Manager. Ahora son 30 días, después habrá que elegir quién lo va a suceder. ¿Pero quieren trabajar en Independiente o quieren volver a la política? Porque esto también es un tema. ¿Pero quieren volver a la política? ¿Sabés lo que pasa? Que Independiente se está muriendo y vos necesitás gente que esté en el día a día. Bueno, ¿pero qué haces ahora? ¿Ahora qué hago yo? Sí. Yo tengo que traer un técnico que tenga ganas de trabajar y que conozca el paño. Eso es futbolístico. El tabla de dirigente. Yo lo voy a buscar a De Felipe. No, pero él tabla de dirigencialmente. No, yo digo dirigente. Bueno, no podés decir que se vayan todos. No, claro que no. Porque esto pasa como en el país. En el país, el que se vayan todos y quién asume y quién paga los sueldos y quién le paga a los jugadores y quién contó un técnico. Bueno, pero vos me planteaste una historia que no fue real. Esto como los tipos que fueron a colgar la bandera al hotel, que eran tres tipos que decían Cielinski no. Si Cielinski hubiese cerrado, que lo tenían aparentemente apalabrado y casi a punto de firmar, por tres tipos que protestan, le dijeron a Cielinski que no. Y Cielinski que hubiese dirigido con San Lorenzo, con Estudiantes, ahora iba a dirigir con Central y dirigía con Racing y dirigía todo el año. Como tres tipos dijeron que no, Doman y compañía que se rigen por lo que dice la platea y así echaron una falsión y dijeron a Estilitano porque era este compañero de Holland y ahora echaron antes de que asuma a Cielinski y se festejó en parte de la tribuna, no podés gobernar por Twitter. No, lo hablé con vos, no me acuerdo si al aire o fuera de aire, Gustavo, incluso lo dije en Twitter, Independiente es uno de los clubes más grandes del mundo con una historia riquísima, es el rey de copas, los dirigentes de Independiente como los de cualquier club, pero estamos hablando y sobre todo en Independiente, estamos hablando de Independiente, tienen que tener por respeto la historia, por respeto al socio de Independiente como prioridad a Independiente y la prioridad principal de Grindete hoy es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso me pregunto como en su momento de la de Mozano era tener bien al guay, da la sensación que en el fútbol, por lo menos por el último tiempo que veo, que es muy difícil que alguien que no sea de la política se meta por contacto, porque consigue esponso, porque tiene, no sé, más relación con la justicia, no sé por qué, o sea, en todos los clubes hay política, ¿eh? Sí, el tema es cuando es recurrente y es un sistema para ganar poder o sumar poder. En boca, vos podés criticar a Riquel, pero vos sabés que los tipos no van a querer ser diputados el día de mañana. Yo no sé si Grindetti con Independiente es gobernador. No, no sé si le suma Independiente, quizás le resta. No, yo digo que el objetivo personal de Grindetti y el principal es ser gobernador. Yo a Grindetti lo conozco poco, pero lo vi en la cancha de Independiente casi siempre, igual que a Ritondo, a Ritondo lo vi siempre en la cancha de Independiente. A Doman lo vi cuando había un partido importante. Pero acá Gustavo lo ve. Perdón, eso olvidate, Grindetti en la cancha está... A Grindetti lo conocemos... Ustedes lo conocen como político. No, yo lo conozco de Lanús. Yo lo conozco de Lanús. Pará. Yo viví en Lanús toda mi vida y tengo casa en Lanús todavía. Pará. Y no hago política, ojalá que vote la gente al que quiera, a Nicolás Russo, a Grindetti, al que se postule. No pasa nada. Sí sé por mis amigos que todavía viven en Lanús que hizo un cambio positivo ahí. Ahí hizo un cambio positivo. Que lo haga en el fútbol después, no sé. Hasta ahora no le salió. Pero Gustavo, sacá el deablo político. Acá hay un candidato que era Doman y compañía que prometieron cuestiones en campaña. ¿Para qué? Para sacar a los Moyano que fue desastrosa la gestión sobre todo en la última parte. El tema es que no se cumplió nada y vos a los seis meses estás tirando la toalla manifestando que no tenés nada más por hacer. Entonces acá hay una aventura del socio. El socio apostó por vos Una estafa se llama eso. El socio apostó por vos y vos hoy lo dejas desalmado. Entonces acá tendría que haber un mea culpa. Yo no tengo más nada para dar. ¿Sabes qué? Porque el hincha es el que sufre. El mea culpa de Doman la verdad a esta altura importa tampoco. La verdad yo creo y en mi opinión que lo más importante es mirar para adelante cómo solucionamos esta crisis. Les hago una pregunta a ustedes que están más en el ambiente del fútbol de lo que estamos nosotros. ¿Cómo se ve en el fútbol la posibilidad que socios junten dinero para pagar la deuda? A mí no me parece mal. Porque de eso es lo que independientemente y por afuera de los dirigentes. Cuando vos tocás fondo tenés que ver qué recursos utilizás y si no tenés y no hay posibilidades y si la gente quiere colaborar mientras todo sea claro y transparente a mí no me parece mal. Dejame que voy con Damián porque cerrame desde ahí y vuelvo a las 12 vamos a hablar un poquito más de este tema y de otros porque hay una fecha realmente muy fuerte de fútbol. A ver Damián. Bueno Gustavo aquí es expectante porque a ver el rumor instalado es que en cualquier momento va a llegar o Brindetti o Marconi o alguno de los que obviamente van a asumir en ese rol aquí en la sede donde hay un poco de seguridad siguen las banderas no hay hinchas solamente manifestándose lo que sí Gustavo los empleados que quizás entran y salen recién uno me dijo que no todo es color de rosa que hace un tiempo hubo despidos que puertas adentro pasan cosas también o sea institucionalmente se ordenó un poquito para afuera pero para adentro también pasan cosas como por ejemplo los despidos. Bueno despidos en en la institución en sí en el fútbol juvenil por ejemplo Gustavo de la Liera que lo conozco porque es vecino mío el ex jugador de Oldboy que estuvo en el fútbol juvenil de River también lo echó esta gestión y lo echó sin pagarle pero hay varios casos y cuando Riquel me echó a Esquiavi ¿qué pasó? pero a Esquiavi le pagaron todo ¿sí? sí no porque echaron a varios no no yo digo no porque digo para para yo digo esto para yo digo que cuando yo digo no porque me invocás a mí para cuando llega una gestión me parece bien que lleve a su gente me parece bien ahora si vos echás a alguien y no le pagás eso me parece pésimo que es lo que ocurrió en Independiente en Boca tengo entendido que no se fueron con deuda para con respecto a Esquiavi para me parecieron mal las formas me parecieron mal las formas no es que lo justifico creo que está bien que se elija la gente en el caso de Esquiavi un referente de Boca está mal como se lo comunicaron eso te quería ¿puedo hablar ahora? es tu programa ¿cómo no? no, pues no me dejaste hablar no, sí ¿cómo no te voy a dejar hablar? a mí me parece que en algunos clubes podría hacerse más hincapié que en otros obviamente si un empleado es despedido hay que pagarle a eso apuntaba pero a mí lo que no me gusta es que se mezcle la política en mi programa y a veces noto que se mezcla y es que la política se mezcla con el fútbol Gustavo la política no la mezclemos nosotros eso pasa porque si no viste tenemos tenemos que que ser este es que es apetecible el fútbol para la política sí, pero política hay en todos lados lamentablemente sí, bueno o no, sí Damián cerrame ahí en la sede bueno Gustavo yo me quedo aquí me quedo aquí todos los programas hasta las 14 horas para saber cuál es el panorama y otro de los puntos fuertes de las banderas es el predio de Wilde sí, pero igual te digo igual te digo yo no sé si alguien quiere tocar el predio de Wilde la verdad que creo que no es necesaria aparece una bandera el predio de Wilde no se toca ¿y quién lo quiso tocar? no, creo que en algún momento circuló la idea de que para pagar el juicio de Berón la garantía creo que la garantía es esa pero no sé si lo quieren vender ah bueno si vos no le pagas a Berón un juez puede decir revienta ¿puedo preguntar algo? imaginemos que esto que pasó con Domán pasaba en la vida política vos votás un candidato en una elección y el tipo dice de noche no me animo bueno pasó no por eso para traer recuerdos no estamos en presencia de una estafa no sé si el término es moral no sé si esto digo es tan fuerte el impacto de una persona que se candidatea gana una elección y después sin una explicación clara desiste de seguir en el cargo es lamentable o sea yo no puedo dejar de pensar el bochorno que significa asumir algo e irse como si no hubiese pasado no y sale a hablar Domán habló en tesis por ayer como si nada hubiese pasado habló recién con Real como si él hubiese sido un fenómeno con la decisión que tomó es increíble sale a declarar como si fuese un genio por ahí va viste cuando los políticos van a todos los programas de televisión viste que el mismo taxi te lleva el mismo remis te lleva a C5N a A24 a ATN a La Nación y por ahí mañana va hace una gira mediática a Domán explicándolo que es un fenómeno que renunció a los cuatro meses cuando hay ese candidato vale el análisis vale analizar Domán su renuncia el futuro de Domán pero la verdad la verdad a mi me parece que ya es el pasado se fue es el pasado pero te metió digamos ya venía de una gestión bochornos independiente ahora te mete en un super bochorno es decir venías de muy mal y este te tira peor como lo solucionas tampoco va a ser la solución ninguno que asuma estos son parches lo que va a pasar ahora no me equivoco nunca las soluciones son mágicas y nunca hay salvadores sobre todo porque en el momento en que vos confías en el salvador es cuando te mandas una cagada en el país y en independiente Damián ya vuelvo Daniel Barreto como le va como le va López como anda muchos temas para hablar desde las 12 hasta las 14 si yo renuncio de un lugar a los 5 meses en vez de salir a hablar me meto abajo de la cama de la vergüenza y una cosita más no solo es responsable Doman también es responsable de la coalición PRO que había prometido otra cosa responsable absoluto yo la escuchaba Rosario hoy todo el arco del PRO inclusive dirigentes del PRO no hinchas independientes pusieron mucha suerte a esta nueva gestión de independientes bueno lo hablamos con si si lo escuché con Larreta hoy lo escuché porque dijo que no él no y tiene razón los demás no hincha de independiente si eh Vidal no es hincha de independiente si si estoy leyendo lo que está diciendo Rolfi Montenero en Tays Sport dice no me metí en la parte económica del club título que veo Graf eh y para que eras manager entonces y además si te metiste porque si vos vos como manager sos responsable de mandar a Tocni que ayer lo vi que la rompió toda en la cancha de Banfield Tocni promesa del club jugador importante con futuro para vender lo mandas a préstamo sin renovarle el contrato quiere decir que ahora cuando vuelva va a quedar libre y contratás a Chen a Chen que jugó 5 minutos y es uno de los contratos más caros del club si te metiste en la parte económica y ahora da cátedra mira como le dan micrófono da cátedra como que es un fenómeno yo no entiendo como Tays Sport lo lleva la verdad te digo no me puedo creer de Omar Rodríguez de como se llama Rodríguez perdóname Ariel Omar es un amigo este porque nadie se hace responsable nadie se hace responsable la culpa tiene el otro dame algo de lo que decía Domana en campaña a ver nosotros chicos ustedes saben los que escuchan la radio todo el tiempo Domana hacía un programa de 16 a 18 y yo hacía otro de 18 a 21 es decir nos cruzábamos el pasillo todo el tiempo y no siempre pero a veces hablábamos de fútbol independiente y él me decía no yo te voy a escuchar a vos Gustavo porque yo no entiendo nada de esto pero bueno ustedes están los periodistas deportivos saben saben quién juega bien cómo es la vida privada de los jugadores qué dirigentes a mí nunca me llamó para preguntarme nada es más creo que me llamó siempre cuando no no podía ir a elecciones le trababan esa situación se la pasaban para adelante y me llamaba cuando lo eligieron presidente no me llamó nunca más y ayer contaba Toti Pazman que me gustó el editorial de Toti anoche este contaba que un día lo llama y Toti cree que lo usó para decirle que seguía falsioni qué era lo que tenía que hacer porque si vos querés ser serio en un club y respetar contratos que antes no se respetaban lo que tenés que hacer es decirle a la gente que te votó que para algo te votó con un 77% casi récord de electorado te dio la posibilidad de ser presidente vos tenés que decirle a ese público miren nosotros somos distintos venimos a respetar contratos venimos a respetar contratos y como falsioni es el técnico hasta junio no lo elegí yo lo elegí la gestión anterior lo voy a dejar y mientras tanto voy a elegir mi entrenador era lo que había que hacer cuando él le dice a Toti a la noche para que Toti lo diga al aire que se quedaba falsioni notó que se le tiró la gente en contra y al escuchar al público porque él gobernó por Twitter y escuchando a dos filas de la platea decide entonces bajarle el contrato a falsioni y echarlo echarlo para contratar a quien porque tuviste tanto tiempo de campaña tanto tiempo de campaña sabiendo que ganabas porque estabas con el caballo del comisario quien iba a ganar el candidato de Moyano no iba a ganar y la verdad que había otro también candidato que era rudeciendo que no lo conozco tanto pero me parece que en campaña no hizo promesas que a la gente seduzca me parece que no tuvo seducción no digo que sea ni malo ni bueno porque no lo conozco a rudeciendo pero vos veías la campaña que estaba él la hija entonces le decían y qué sponsor va a estar y no sé vamos a hablar y qué técnico y no sé ojo esto hicieron campaña prometiendo lo mejor y hasta ahora no llegó a nada ya me resultó extraño ver a Caballero porque si lo echaron de Vélez que es su casa donde jugó para qué lo lleva Independiente después muy extraño porque a ver yo creo que hablé con Doman de Fútbol alguna vez de Bragar Nick de los representantes que hicieron negocios en Independiente pero no está mal que haga negocio el representante porque labura de eso ahora no te puede llevar un jugador de 500 mil dólares por 4 palos como se lo llevó a BKC BKC REN de Bragar Nick y va a trabajar en Tijuana hoy trabaja en Elche en Defensa y Justicia va a trabajar en todos los equipos de Bragar Nick porque es el empleado del mes es el empleado de la empresa entonces yo no sé si BKC se quería a Roa no sé si lo quería a Chávez pero como como Bragar Nick le dice yo te lo llevo dale traelo o como a Romero en 4 millones y pico de dólares Romero 4 millones y pico 5 no el Silvio sino Lucas Romero y encima te reunís con Bragar Nick para renovarle el contrato a Leandro Fernández lo deja libre a Fernández y te elige el técnico ya dije arrancaron horrible horrible yo desde acá les daba mi opinión nunca me dieron pelota este que me parecía que no era el momento para aprobar porque tu primer técnico tiene que ser un tipo como el de Montenegro Montenegro de manager dijo yo voy con Domínguez que es campeón en Colón quien le dice algo nada salió horrible si pero bueno era el técnico que había que ir a buscar el tema fueron los refuerzos que no convenció ni siquiera a Leandro que lo potenció él en Colón ahora yo lo escuché a Doman decir Gareca en una nota en el show de fútbol Tigre quiero que seas mi técnico escuché decir que el técnico tiene que ser Jolan porque lo llamé tiene que ser Mohamed tiene que ser Martino no estamos buscando un sacapuntos creo que va a ser Sielinski no Sielinski no porque me pusieron una bandera y un día me atreví a decirle no nombres a 15 técnicos no nombres a 15 técnicos porque el 16 no te agarra si acá están buscando un conductor de radio y nombran a 25 y yo no estoy los 25 le dicen que no y me llaman a mí yo le digo no si yo soy el 26 no no me llaman digo hay que tener un poquito de calle también que me parece que Doman no la tiene entonces no tenés calle y sos muy soberbio muy soberbio que te la querés todo porque es lindo ser presidente de un club de repente de vez en cuando vas a la cancha como Doman iba de vez en cuando yo lo vi un día en un partido de Santos de Libertadores que lo vi lo crucé pero claro era partido de Libertadores de octavo de final con Santos el resto de los partidos no lo vi mucho a Doman en la cancha y de repente pasa a ser presidente de Independiente a comer con Messi a estar en AFA a entrar al vestuario a viajar en avión con el equipo a estar en la concentración a tomar decisiones y vos decís che mirá este botón que bueno que está aquí aprieta el botón che mirá esta perilla para qué se usa apriétala y esta rosquita que girala y vos decís che qué lindo hacer presidente pero no sabe no sabe y cuando no sabés vos tenés que delegar y él no delegó y tomaba decisiones y este no porque no me gusta y vamos con respeto hoy los padres de comisiones electivas decían bueno dale traelo ya no después de Racing y ya se iba quedando solo ya se iba quedando solo doman porque ya nadie le da la pelota me parece y la desazón el desencanto del público es que te fue a votar que fue a pelearse con la policía un día para sacar a los muyanos para que vos seas presidente y a los cuatro meses te vas y encima salís por los medios como si fueses un fenómeno yo estoy con Barreto yo soy candidato a presidente me vota el 77% de la gente y a los cuatro meses renuncio y me voy a Australia a vivir por lo menos por cuatro años no, este tipo va y habla a hacer con Ticeport hoy habla con Real como si nada hubiese pasado es una locura realmente para esto quisiste ser presidente para eso quería que nos peleemos con todos yo no lo escuché dame algo de lo que dijo en campaña doman aunque sea algo a ver vamos a gobernar mirando al principio lamentablemente lo urgente y lo urgente es levantar la inhibición que hay de Gastón Silva que es más grave que lo de la América aunque el monto es menor porque por Gastón Silva hoy juegan vienen Mbappé Messi y Neymar a jugar Gatti independiente no podemos inscribir entonces hay que poner 500 lucas y empezar a renegociar el acuerdo de la familia Silva estamos trabajando aunque no estamos en el club estamos trabajando para tener los recursos al mismo tiempo tenés que evitar la inhibición que va a caer de la América en cualquier momento más la del Tuco Hernández más empezar a ocuparse del caso de Verón ¿cómo lo resolvés? de tres maneras yo quería más la parte más la parte de cuando él elige el técnico de qué técnico quería bueno pero ahí te da ahí marca no, este es un panorama que se sabía no, pero ahí marca una situación que no la supo manejar tampoco porque ayer en la confusión de su comunicado el comunicado es confuso e inconsistente en la nota él dice que no le pusieron la plata o sea que perdóname el término él reconoce ser un títere él reconoce ser una marioneta de turno él dijo no me pusieron la plata que me prometieron después fue bajando el tenor del discurso agradeciendo a Dios y a María Santísima y parecía que no era una renuncia independiente parecía que era algo habitual que lo superó la situación y que todo sigue y que mañana el día está igual aquí hay un problema Domán le hizo mucho mal independiente en poquito tiempo no es el culpable esto no le quita ninguna culpa a la conducción Moyano ninguna culpa independiente está así por la desidia de la segunda parte de la conducción Moyano pero está claro que cuando vos agarrás algo sin conocer no termina bien lo que me extraña que porque lo insultaron 40 tipos renuncie evidentemente él no tenía ninguna injerencia adentro no no renuncia por eso pero Gustavo lo que yo creo es que no tenía ninguna injerencia adentro porque la verdad que yo cuando yo te estaba mirando a vos te soy totalmente honesto estabas haciendo una editorial y de repente leo en las redes que estaba en Teises por Cambio yo cuando lo escuché me puse inmediatamente en el lugar de él digo si te pasa una cosa así que hace y me escondo abajo de la cama no si claro me escondo abajo de la cama que voy a explicar aparte dijo tuvimos nosotros hicimos algo muy bueno lo sacamos a Moyano del club independiente está incendiado señor pero Moyano independiente está incendiado pero Moyano lo sacaba lo sacaba cualquiera de hecho Moyano este no ellos querían presentarse a la reelección Moyano Maldonado cuando se dieron cuenta que perdían por escándalo y que ganaba el que se presente decidieron mandar a otro a la elección entonces me parece que el mérito es de la gente que fue a la sede y lo fue y lo fue sacando a los Moyano y y el candidato era él era vos era yo era el chapista de la esquina era el que os quiero de la vuelta no fue Rudecindo porque no tenía el aparato que tenía él para ser presidente claro y Rudecindo también me parece que yo cuando lo escuché que no lo escuché tanto debo admitirlo en campaña dijo de Guardiola claro no le vino bien lo que dijo no 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 estuvo a la altura quizá para la próxima elección lo está la verdad que no sé no lo conozco no puedo opinar pero me parece que él en campaña yo escuché que le preguntaban y el esponso no ahí hoy estamos viendo y el técnico y bueno voy a decir a Guardiola todas esas cosas que dijo por ahí no 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 fue captado por la gente como algo positivo el daño el daño que hace en la renuncia no pasa por la renuncia de Doman no 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 independiente va a seguir funcionando con Doman yo creo que quizá sea mejor no tener a Doman pero lo hizo renunciar al respeto antes de asumir yo creo que quizá es mejor no tener a Doman porque no es el momento que eligió exacto ese es el daño y por eso están enojados el daño se incrementa porque ahora no tenés técnico y porque estás a dos días de un partido y de la incapacidad no se va a hablar con Racing pero pará hay un dirigente que deja un rasgo muy claro de no estar preparado esto es una descripción no es un juicio de valor pero pará hay un presidente que no estuvo a la altura y no está preparado vos podés no estar preparado a ver el tema es cómo te rodeás yo te voy a decir algo Ameal vamos a la de Boca Ameal es un dirigente que llegó al club a hacer su tarea pero el fútbol se lo deja a Riquelme Cassini Bermúdez Delgado Serna y más allá de los contratiempos y de las luchas políticas y de que es un año eleccionario en Boca con lo de Doman a cuestas lo de Riquelme es superlativo no no pero que no hizo que no hizo Doman yo pensé que Doman iba a acompañar a hacer una cara que la gente conozca a estar a preguntar quién se necesita yo pensé que iba a eso no a opinar de fútbol si no entiende nada es lo mismo que yo sea ministro de economía mañana no puedo ser ministro de economía no entiendo un carajo pero vos no podés no entender del juego y de la política de refuerzos pero tenés que saber cómo conducir cuándo delegar y cuándo no no pero vos vos ya cuando decidís quién es el técnico pero define él sí él baja el martillo claro él decidió por eso digo no sé cuál es el trabajo de Caballero a eso iba yo pensé que lo había elegido Pablo no yo pensé que Caballero pero Caballero yo no hablo con él pero quienes hablan con él dicen no bueno yo no pude decidir es como Montenegro Montenegro dice no ¿para qué carajo están? porque cuando vos no sabés es un mérito delegar saber delegar en aquellos que entienden más es un mérito ¿Montenegro cobraba en Independiente? no lo sé ¿Caballero cobra? ¿cómo no van a cobrar? a ver si yo tengo la decisión ¿es el laburo? ¿cuál es el laburo? a ver el Departamento de Fútbol tiene la decisión de contratar jugadores contratar entrenadores y manejar el fútbol profesional si a la hora del hecatombe a la hora de la explosión total la persona que tiene que decir te dice yo no decidía bueno doná tu sueldo no lo cobres a mí lo que me preocupa es que todo pase como si nada los Moyano antes ahora estos por eso yo le decía a Gustavo hay personas que fueron parte importante de la anterior gestión y que lo siguen siendo en esta y si coincidimos en que el momento independiente en gran medida tiene que ver con la última etapa de la gestión de Moyano también tiene que ver con Montaña que era el vicepresidente con Seohane que era el secretario administrativo con Damiani que era el secretario deportivo con Ritondo que era el primer vocal titular con Leonel de Castillo es el papá del Kun Agüero con Leonel de Castillo pero ¿sabes por qué la gente los votó a ellos otra vez? porque todos los que nombraste le renunciaron a Moyano por eso los votó la gente pero fueron parte de la gestión fueron parte de la primera gestión de Moyano que fue buena y de la segunda hasta un determinado momento cuando cuando se firmó el contrato no me acuerdo de qué jugador de Gaivor ahí se va Fernández y van todos ahí se arma el lío me acuerdo ellos todos los que nombraste son parte de la primera gestión y parte de la segunda sin ninguna duda y también hay otros de otra gestión que también se juntan para ganar votos o sea es política esto es política o sea a mí eso no sé si me altera tanto en todos en todos los clubes para ganar votos y juntas de la agrupación esta de la agrupación aquella por más que no te caiga bien y vamos para adelante así ganamos ahora ¿por qué la gente los votó? porque esas personas le dijeron que no a Moyano y se le fueron de hecho Independiente quedó con cuatro dirigentes nada más yo creo que lo votaron porque el gran objetivo era sacarlo a Moyano que no me parece mal si después vos tenés un plan para sustentar eso a Moyano había que sacarlo igual pero por eso a Moyano había que sacarlo pero no alcanza con eso solo porque fijate como estaba Independiente está igual de mal por eso te digo ese es el primer paso ahora cuando vos tenés un año porque cuánto tiempo antes se sabía que iba a perder un año seis meses ponele pero claro vos tenés tiempo como para armar un plan a mí me llamó la atención cuando sacan a a Falcioni sí y tardaron un montón en elegir el técnico yo pensé que lo tenían no porque ahí sí hubo para mí hubo un problema entre Doman porque ahí sí vos podés convencer a un técnico de élite puedo preguntarle pero pará ahí sí vos podés convencer a un técnico de élite de cero sí porque vos venís de cero yo soy el serio yo voy a pagar ahora hay otro clima recuerden que Independiente cuando se va a la gestión Moyano y aparece esta aplaudían a todos aplaudían hasta que vendía café además hubo mucho abono fue récord quiero preguntarles algo las elecciones son en octubre del año pasado que se suspendieron fue un año antes más o menos estamos hablando de doce meses diez meses diez bueno en esos diez meses ustedes a cuántos candidatos de la oposición escucharon con una propuesta interesante seria y que roce lo real a ninguno pero no había tiempo pero acá hay algo que hay que marcar había que sacar a los Moyano sí porque hicieron un desastre en la segunda parte de la gestión no sé si fue porque Moyano estaba grande y por vos sos oposición cuando vos sos oposición y tenés ese carácter y esas ganas de ser gobierno tenés que tener propuestas yo en lo particular en lo particular yo a Doman lo veía en programas de televisión no hablando de lo que quería hacer como presidente de Independiente esto quizás marque algo bueno hoy Independiente es esto mirando para adelante pero como es un comunicador yo pensé que Doman hasta por lo menos iba a comunicar bien porque es un comunicador es un comunicador entonces el tipo con la palabra por ahí te seducía más que otro ¿sí? ¿por qué? es un hombre de los medios entonces agarra un micrófono en un estudio de radio y televisión para que te convence él dijo ayer yo no tengo más nada para hacer 6 meses de gestión ¿cómo se siente el socio? es una tomada de pelo yo no lo escuché yo no lo escuché es una tomada de pelo yo no tengo más nada para hacer creo que ya hice lo que tenía que hacer y la pregunta es ¿qué hiciste? nada es una tomada de pelo para aquel socio que confió en esta gestión que hizo renunció en la semana anterior al clásico con Independiente a dos puntos del descenso con un equipo sin técnico mala lectura pará después de haberle dicho si a Falcioni y Caballero se le enojó y dijo no con Falcioni no y además habiendo desde mi punto de vista perdóname el término vigilanteado a los que teóricamente le tenían que dar la plata hay otra cuestión más los que le habían prometido la plata todavía no pusieron nada y toda gente que entraba al club Pomo ya no sabía que había que tener un flujo de plata para salir del problema porque nadie desconocía ni el tema América de México no sabía de la extensión del tema Verón pero sabían del tema Verón sabían de los flacos del plantel y sabían lo difícil que era renovar o sea que hay culpables culpables muchos este hombre aparte de culpables irresponsables totalmente y se pasea por las radios ahora y por los canales de televisión como si fuese un fenómeno ¿y ahora qué? ¿y ahora? y ahora Grindetti es presidente por no sé cuántos días se tomó la licencia en Lanús cuando haya asamblea quizás sea 30 días en Lanús se tomó tengo entendido que sí son 90 para la asamblea que puede ser antes 30 o 45 y en la asamblea hay que elegir un presidente yo te digo no es grave que se vaya a Doman para mí no pero si el momento y la forma pero si es grave si Grindetti piensa en volver a la política nacional bueno entonces esto es grave porque hay un club gigante que está mal en coma y necesita gente que esté en el día a día y que quiera sacar a flote esto sirve como ejemplo en general en la política en la política deportiva no se puede combatir un mal real que eran los Moyano el final de la gestión de los Moyano al precio de un mal mayor es decir votamos para sacarlo a López votamos para sacarlo a Barreto listo se preparan para eso pero no se preparan para lo más importante que es gobernar no y además se toman decisiones absolutamente ridículas porque tu primer técnico no puede ser un principiante es absolutamente ridículo y lo dijimos acá es una cuestión de manejo yo cuando lo dijeron que me dieron la versión yo acá estaba a los gritos ¿ustedes recuerdan? me acuerdo yo estaba a los gritos no, 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 no fue así de un tipo que decía que iba a escuchar a los periodistas aparte le faltase al respeto a Falcioni que era técnico porque todo bien con Estilitano otra cosa que no entiendo Estilitano hace el fracaso más estrepitoso en su primera prueba y lo lleva a Mastelano con Mastelano perdóname Dani ¿qué decía en campaña? ¿que iba a escuchar a quién? a los periodistas ¿yo soy dirigente? ¿yo soy dirigente y tengo que escuchar a los periodistas? es porque no entiendo nada no, que no entiende nada seguro bueno, pero es grave no, que no entiende nada seguro porque que no haya escuchado a los periodistas la verdad yo tengo una propuesta tengo un proyecto me rodearé de gente que realmente está capacitada de consultar al periodista bueno, aparte iba a decir también que un técnico principiante jugadores que yo no conozco no sé ni quiénes son esos jugadores que llevaron y futbolistas que sí conozco un poquito más pero que habían sido dejados de lado por otros clubes y por otros técnicos y llegaron supuestamente como refuerzos a ocupar un lugar que no merecen pero ayer me contaron que en Tice Sport cuando le dijeron che, pero no llevaste ningún refuerzo nos faltó llevar alguien de un tercer pase ¿puede ser que dijo eso? alguien en la última etapa de la cancha o sea, enganche pero dijo tercer pase último pase tal cual dijo tercer pase sí, eligió ese término sí ¿está eso o no? Matías Martínez buen día Gustavo un abrazo para todos ¿cómo andan? bien, bien, bien ¿cómo sigue esto? la verdad que es muy complicado Gustavo todo lo que está pasando en Independiente a modo informativo de lo que pasó desde anoche hasta hoy está sacando la renuncia de Doma que después tenés unos minutos también me gustaría opinar pero a modo informativo primero hay que decir que anoche hubo una reunión que hoy hubo también otra reunión de comisión directiva que por estatuto asume Néstor Billetti como te contaba ayer Gustavo que ya se ha pedido 30 días de licencia como intendente de la NUS o en la intendencia de la NUS pero está claro que ayer ha hecho un hilo de Twitter donde dejó en claro que no tiene tiempo para ser el presidente independiente así que cuando se convoque a la Asamblea que eso será en los próximos días porque hay que avisar a los representantes de socios con 15 días de anticipación se designará el nuevo presidente y la verdad que a ver por estatuto lo que le permite al vice primero al vice segundo que es Marconi a cualquiera de los ocho secretarios que estén independientes tesorero y protesorero pero la lista queda rápidamente reducida a Grindet y que dice que no Marconi que yo creo que va a decir que no y tendrá que agarrar a Daniel Chivanes Gustavo que es el secretario general habrá que reemplazar luego al secretario general y así seguirá la vida de independiente por lo menos en lo institucional en esto que dice Matías claramente más allá de que lo de Doman fue irresponsable está claro que hay muchos culpables porque si no nadie se puede hacer cargo del tema y se estaba tan envalentonado por lo que dice Leo Sacara Moyano que era necesario tenía que haber habido un plan de contingencia para que todos estén dispuestos a hacer más allá de que la cara era Doman es que mintieron en todo yo me acuerdo recién hablaban ustedes de lo que habían prometido con respecto a lo deportivo en campaña yo me acuerdo porque lo escuché es más estaba yo en esa nota lo peor del caso América o de Verón es que siempre dijeron que tenían la ingeniería para pagar o arreglar eso en todo mintieron a ver ¿quién se hace cargo? porque hay que quedarse en Independiente claro ¿quién se hace cargo? ¿Seobane o nadie? 30 días se queda Grindetti como presidente 30 o 90 no 30 un mes de licencia 90 es no está claro el plazo el tiempo 90 días es lo máximo para convocar una asamblea que debería ser antes para darle certeza al socio Independiente 30 días se pidió licencia en el municipio de Lanús como para estar estos 30 días con disponibilidad para Independiente 100% y después cuando es la asamblea todavía no se sabe yo diría que hay que cuidar yo te diría que hay que cuidar la que se queda porque si si la historia es que se vayan todos ¿quién le paga los sueldos a los jugadores? a los empleados ¿cómo termina la historia? no lo sé entonces el que se quede esto como cuando tenés un viste cuando tenés un solo arquero en el club uno solo porque se trecionaron cuatro y bueno tapalo a la noche tapalo a la noche que no se enferme ayer habló Doman yo iba a hacer en una parte en el comienzo de la nota dice yo me iba a hacer cargo de Independiente pero no del Económico pero de repente me tuve que hacer cargo con Cebanes de pagar los sueldos o sea que a ver no dijo que no lo apoyaron lo iba a entender estaba por allá Dani dejame decirte que fue una ola de contradicción en la nota que dio Doman que la estaba viendo en vivo le escribía cosas a balazones en un momento dijo que las amenazas fueron la gota que arregló el vaso después dice que hace un mes había renunciado ahí creo que no había amenazas después dice que no tenía cerrado al técnico cuando era hasta de la tarde habían reconfirmado y habían enviado los contratos una manera de contradecirse increíble y aparte no tenía consistencia mira yo me acuerdo que una vez nombró nombró como 10, 15 técnicos bueno está todo y ahí y yo desde la confianza le digo escuchame no nombrés 15 técnicos porque no te va a ganar ninguno no yo no nombré ninguno me dice no no si si todo el tiempo era así y yo creo que mucho tuvo que ver esa reunión donde lo encerraron le dijeron eh Doman era una persona que a una hablaba con Marconi y le decía una cosa a Ritondo hablaba con Ritondo le decía una cosa a Marconi y creo que le sacaron la careta ahí en esa reunión y le dijeron bueno lo decís de frente lo que tengas que decir de cada uno a mi también me hablaron de que se habló de poner alguna cantidad de dinero de los 6 miembros que estaban presentes en la reunión y yo creo que que se desbordó y que no tuvo el templo ni el carácter ni se manejó bien de todo aspecto como para ser el presidente independiente pero deja con un acto y responsabilidad institucional total el cargo y ahí tuvimos la primera consecuencia que independiente por su ida intempestiva porque los dirigentes independientes se enteran por el tweet es mentira que lo sabían de antes si sabían de antes que tenía gana de renunciar ahora iba a haber una charla a las 4 de la tarde como para tratar de convencerlo yo al mediodía cuando salí ayer Gustavo le dije a Delburgo yo tengo esta información y no la voy a dar Delburgo no me deja mentir no la voy a dar porque para mi lo convence bueno me falló la intuición porque la verdad nunca lo pensé tan irresponsable no yo digo toman cuando están en la casa mirando la televisión que los canales de la tarde estaban todos con la marcha de los hinchas independientes protestando independientes sin técnico porque repito al ver esa situación renuncia sin presidente como se habrá sentido sin embargo yo digo por eso digo yo me voy a vivir a Australia a Nueva Zelanda que no después sale al aire si llamame que hablo hoy habló con Real si 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 en Radio 10 o sea como que nada pasa parece una tontería esto no puede ir más a la cancha en su vida no puede Lóman no puede pisar más la cancha independiente él dijo cuando le preguntaban cual era el objetivo como presidente y él dijo poder ir a la cancha como ningún presidente puede ir y yo creo que no puede ir pero fue récord no puede ir antes de Cantero no puede ir antes de Moyano no puede ir antes de Comparada y no puede ir antes de el que sea un récord cien y pico de días el resto el resto de los miembros de Comisión Directiva porque la verdad que le deja un problema grande ya tienen un problema a lo deportivo con el técnico le saca al técnico Fabián Doman esto que quede claro los hinchas independientes no viene por Fabián Doman yo pude hablar también con el entorno de respeto y me dijo por la situación institucional en ningún momento fue lo económico ni lo deportivo ni nada todos los pasos que ya se habían cumplido fue por lo institucional tras la salida de Fabián Doman de hecho hubo una primera charla después de la renuncia de Doman de la tarde y de respeto dio el ok y siete y media después de ver la marcha dijo no la marcha la bandera la selección de los periodistas dijo no está la situación para errar en cuanto a eso en cuanto a eso anoche Gustavo en esa charla que hubo diligencial llamaron al primer entrenador creo que hubo tres mencionados el gallego Méndez que está en unión se nombró en segundo lugar a Omar de Felipe y alguien le hizo la posibilidad de Buruchaga si al gallego Méndez lo llamaba a las 12 del mediodía era técnico independiente y bueno a las 6 de la tarde de repente yo digo que ayer ya hablaron de Felipe que a la tarde hubo una reunión ahora después de la reunión de comisión directiva iban ya a volver a comunicarse para coordinar y me parece Gustavo que la intención es que cerrarlo mañana mismo y que dirija con raza ahora en un futuro si quiere dejar de ser técnico Milito puede ser presidente independiente porque ayer demostró en una conferencia de prensa post una exhibición futbolística de argentinos el amor tremendo por la camiseta lo que mostró Gaby Milito ayer ponía la piel de gallina el amor tremendo sin estridencias sin vender humo sin hacerse nada le contaron los chicos que estaban en la conferencia de prensa mis compañeros que le pidió disculpas a argentinos juniors discúlpenme argentinos que hable de independiente pero estaba estaba dolido la cara quien conoce a Gaby Milito cuando junta los labios así medio como de bronca y hay una gran confusión en independiente una gran confusión porque vos fijate que esta persona que ayer Milito no lo nombra pero sabemos que es Holland como uno de los males del club porque yo lo critiqué a Doman cuando era Dios en independiente y me costó que me vengan a Holland y me costó que me vengan a visitar a la cabina y me consideren persona no grata y hasta algunos periodistas también me criticaron fuertemente porque decían no yo elijo a Holland bueno ahí está el juicio de Verón que llevó Holland y Hernández y Silva y Milito dijo no hay que quedarse con el éxito deportivo porque no supo capitalizar lo obtenido en 2017 no lo que pasó después aparte graficó lo del 2017 que te decía ya agrandado con la victoria ya agrandado con la victoria se sintió dueño del club yo dije acá le dan la llave hay una conferencia de prensa me acuerdo en la cancha de Mendoza en Mendoza el estadio Mendoza con Godoy Cruz con Godoy Cruz que él dice dicen yo escucho algunos que dicen que me dieron la llave del club me hacen reír dijo lo había hecho yo creyendo la llave del club hoy lo dice Milito y entonces después él agarra a Santos agarra a León agarra a Católica dos veces y nunca le gustó ningún jugador independiente nunca le gustó ningún jugador independiente que la verdad que te digo que si le hubiese gustado alguno por ahí lo vendían dos millones tres millones de independientes no no a Francisco Silva por ejemplo le gustaban cuando estaban afuera bueno viste que muchas veces las victorias en lugar de ayudar terminan perjudicando porque se crea una impunidad a partir del triunfo del éxito de la victoria que termina como terminó con Holland independiente pero culpable es el quien se lo permitió por supuesto eso primero todos son culpables eso primero y él y el representante eso y los dirigentes que le permitieron por supuesto claro que sí el representante hizo negocio la verdad una decepción absoluta lo de Doman que estuvo más tiempo en campaña más tiempo en campaña que en funciones y encima sale a hablar como si fuese un fenómeno te digo hay tantos que salen a hablar de independiente como si fuese un fenómeno yo no lo puedo creer yo ayer estaba mirando Banfield y lo veía a Togni haciendo un surco por la izquierda yo digo pensá que este chico fue descartado en independiente no tiene uno para poner no hay ninguna chance ya lo perdió a Togni jugó Rambert el otro día es un chico que tiene un futuro bárbaro seguramente dentro de dos años no tiene a nadie para poner y Montenegro y Montenegro que habla por televisión regaló a Togni que queda libre entonces digo hay tanta gente que opina que le hizo un daño independiente tan enorme bueno algunos que en medios de distintos medios opinan que le hicieron un daño increíble y opinan que a mi me llama la atención dame un segundo acaba de hablar Agüero Agüero creo que habló antes perdón Matías está Matías está ¿no? si si de Felipe es el que más chances tiene hoy si si por la tarde va a haber una reunión con él y yo creo que va a ser entrenado independiente eso creo que es un acierto es un acierto yo creo que si porque conoce el paño conoce la historia y estuvo en un momento y sabe lo que pasa de Felipe agarró en un momento muy bravo y volvió independiente al lugar donde nunca tuvo que ir si está bien pero ¿cuántos años haces eso? 2013 2013 pasaron 10 años y viene de una experiencia ¿quién te va a agarrar? vos tenés que buscar gente que quiera estar hablé con 5 técnicos perdón que te cuente no lo entiendo respeto me decían no lo entiendo no lo dirigieron fue argentino sabés lo que es levantar independiente no lo entendés te muestro la historia te muestro estos dirigentes que uno pide licencia y seguramente se vaya pero pará yo no te estoy hablando de lo que yo pienso hablé con 5 técnicos y esos 5 me dijeron a ver, Méndez dijo me llamaban al medir técnico yo independiente después evaluemos Méndez con los 4 que hablé yo lo que te quiero decir no se entiende como yo no entiendo a Sábado después ven esto Méndez se puede agarrar más que de Felipe ahora de Felipe agarró independiente en un momento bravo lo devolvió a primera el tema es este no quedarse con lo que dio la historia de Independiente y hacer una lectura de lo que se necesita no, de Mojano Mirón claro porque cuando Mojano de Felipe llega cuando Brindice arranca en la primera nacional Felipe en la segunda etapa nacional y hace la primera exacto Arranca en primer y después el primer técnico de Mojano es al menos es un gran técnico pero a ver de Platense no se fue bien con los más jóvenes Independiente tiene un plantel extremadamente joven no se hace un juicio de igual le costó a de Felipe Omar que yo lo quiero mucho que es un gran tipo y además es de Malvinas sagrado claro le costó ganar el partido en Platense que lo salve del descenso terminó zafando porque perdió Aldocibi perdía Aldocibi perdía Aldocibi te acordás que el YouTube ¿cómo se llama? el Momo sí, sí, sí una pelea con el Momo dame un segundito Damián en el estadio ¿terminó la reunión? sí, Gustavo terminó la reunión estuvieron bueno Néstor Luis Perindetti Juan Marconi que fue el último en irse estuvo Daniel que es el secretario general y lo que cuenta Matías es cierto en los próximos días a mí me dicen que la semana que viene se llama asamblea de socios van a tratar de convencer a Grindetti de que en realidad esta situación de los 30 días del licencia del municipio de Lanús cosa que a mí me lo descartan aquí por abajo y me parece que el que va a asumir Gustavo es el secretario general esto es lo que a mí me dicen acá bueno Daniel Jovan es el gran candidato para convertirse en el sucesor de Loma ya vuelvo con vos Damián entonces Independiente juega esta noche es bravo para Monzón para los jugadores tener que ir a ponerse la camiseta y hacerle frente lo bueno entre todos es que es de visitante sí, una cancha caliente no se va a vivir el clima que se viviría si se jugase en Avellaneda bueno, es raro que Independiente de visitante está invicto sí, una cancha caliente una cancha de un equipo que no ha perdido de local que no juega bien pero gana pero hoy para Independiente es mejor jugar afuera que adentro sí, sí porque la verdad hoy está dentro de la lógica que perder contra Platense como dijo él o perder contra equipos que no vienen bien Matías Gustavo a ver porque estoy recibiendo varias informaciones distintas de otro tema y te voy con el equipo en principio por algunos rumores que estaban trascendiendo de que Independiente jugaría sin público recién prensa nos comunica de manera interna que el clásico después de hablar con la pared se juega con público esto en primer lugar digo por la marcha ayer y alguna otra marcha que estaban organizando para el viernes también en otro orden de cosas y no menos importante porque creo que la paga de Amocles que tiene Independiente hoy se presentó el recurso extraordinario por el tema Verón no se pagó la caución entera que era imposible pagar que son los 2.300 millones de pesos se pagó otra cifra pidiendo una excepción y veremos si el Tribunal de Trabajo número 2 da lugar y esto va a la corte como para que el tema o pueda cambiar el mundo el monto o pueda cambiar el rumbo lógicamente independiente de una cifra va a tener que pagar pero no los 8 millones al oficial y por otro orden de cosas recibo mensajes de futbolistas ex futbolistas independientes y hay muchos que están preocupados por la situación no quieren dar el nombre lo cual me parece bueno para no vender humo pero están tratando de unir a Mancuello a Alcuna Güero a algunos otros ex futbolistas independientes y tratar de colaborar con la situación del club a nivel económico pero si Mancuello pidió una fortuna para volver bueno Dani no no necesita que aporte pero no te enojes no te enojes Mancuello eligió Puebla y el problema fue que pidió un contrato de 3 años impagable para Independiente hace menos de 100 días yo no bueno pero ahora la situación es extrema se pone 50 lucas 100 lucas 200 lucas ah obvio obvio yo te voy a decir lo que me veo yo el que se quede se llame Méndez López García el apellido que tenga hay que apoyarlo porque vos no podés tener la silla vacía claro estamos hablando de técnico y de presidente del que sea del que sea del que sea porque es un momento muy difícil entonces si alguien asume el cargo y la responsabilidad en este momento donde muchos te dicen que no porque a mi la bronca que me daba de estos hinchas de Independiente que le dijeron que no a Sielinski que no vieron el momento porque un tipo que te dice que si cuando 20 te dijeron que no porque vos fijate que Holland que dice que es fanático de Independiente fanático era cuando no tenía laburo ahora que están católicas fanático de Apoquindo si también recibió un mensaje del lado de Holland donde aclaran que no van a salir a responder la milita pero no va a poner plata Holland no está dentro de los que van a poner plata y que va a decir si no tiene nada para decir pero como van a responder la milita que se ocupe de otras cosas no va a responder a un técnico que va a ser independiente de verdad como le va a responder a la milita si dijo la verdad no importa no tenés que poner energía ahí le va a responder tenemos mil cosas te digo estamos a pasar seis horas ¿no? yo tengo miedo de una sola cosa más Gustavo ¿se pasaron los diez días del predio de Wilde? esto lo pregunto desinformado yo conté y hoy es el décimo día quizás yo conté mal porque están los feriados si yo no cuento mal mañana puede pedir la quiebra Verón no Dani acabo de contar ah no te escuché perdón ah no te escuché perdón en el dios de trabajo número dos perfecto diez días para expedirse y ahí se resuelve si va a la cámara o no de todas maneras si el fallo sale a favor de Verón no es el único predio que puede ejecutar Verón si quiere ir por otro bien de independiente puede hacerlo no es que sí o sí va a ejecutar el predio de Wilde y lo va a llevar a remate que además para llegar a la instancia de remate hay cien mil pasos previos así que por eso dije desinformado Mati gracias por aclararlo no no y ya digo pero viene bien aclararlo viene bien aclararlo el que se quede hay que apoyarlo el que asuma ponele que vaya un técnico que no te guste y bueno apoyarlo pero auditarlo apoyarlo pero auditarlo no hay que perdonar todo lo que hace el que viene no es el dueño de independiente pero te digo en este momento a mí insisto con el tema Sielinski el tipo yo hubiese dirigido tres partidos pero tres tres muchachos con una bandera hicieron que no tenga técnico independiente el orden lo conseguiste este es el tema de que no hay que gobernar de acuerdo a lo que dice la gente para eso te vota claro bueno apuntaba esto que no hay que culpar a los cinchas que tienen su derecho a expresarse en este caso no puede haber o menos mal independiente tenía un presidente que se manejaba por twitter todo el día el pajarito pero si tuviera falsioni hoy nueve no tenía tenía nueve no lo puedo comprobar pero tenía entre catorce y quince y lamentablemente coincidió con Doman dijo eso Doman tiene la culpa la locura de que todos son malos todos son buenos cambiemos todos no 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 Doman dijo anoche también tiene culpa el socio y hoy con falsioni teneríamos catorce puntos seguramente catorce o quince pero por qué tiene culpa el socio porque habla de paladar negro cuando tenés pan duro en la heladera para para vos podés hablar de lo que quieras cuando vos tenés pan duro en la heladera no podés comer caviar yo te banco el socio puede decir lo que quiera ahora vos me elegiste a mi las decisiones de la heladera y la lectura mala es mía yo no puedo obrar por lo que vos decís Blanco si escuchaba la platea de Racing pero él no contrataba a Gago ya que a Angelisi le pasó con falsioni y trajo a Bianchi y lamentablemente nadie va a olvidar lo que Bianchi le dio al hincha de boca ahora la última parte fue más la razón ¿por qué? porque por escuchar el griterío del público pero por eso el mejor presidente del fútbol argentino es el presidente de Racing es que Gago venía con un 27% de puntos de Aldo Sibi descendido Aldo Sibi fue una apuesta brava y un hombre de boca le preguntaron a la gente que opinaba no decidió para eso te votaron para tomar decisiones exactamente Martínez ¿usted tiene el nombre del juez que entiende la causa de Verón? si son tres en medio segundo me interesa saber eso tres jueces que fallan que dicen que hay que pagarle dos mil millones de pesos al empleado me repetí los nombres el tribunal está conformado por la presidenta que es Adriana Cerlisi vicepresidenta Carolina Bocchio y el vocal el otro juez es Javier Traverso gracias Cerlisi Bocchio Traverso dos mujeres y un hombre correcto Cerlisi Bocchio y Traverso hacemos una pausa nada el equipo el equipo López bueno si no quiere volver más al aire ah no no tengo es que me parece que va a ser prudente volver Gustavo porque tengo información fresca de comisión directiva dejo el título de que para mí va Gómez de carrilero y no juega Sarrafiore después te doy el once de titular y venimos con información de la reunión de comisión directiva porque se habló de cuándo sería la asamblea o cuándo podría llegar a llamarse a la asamblea para designar el presidente nuevo independiente abrazo ya vuelvo abrazo por respeto al hincha voy a hablar poco dijo Doman habló una hora con Tice Sport una hora con ESPN una hora con una radio de deporte una hora con Real sí o sea que le perdió el respeto en cinco minutos habla como si hubiese sido campeón del mundo yo no lo puedo creer mira si ganaba la Libertadores no si ganaba la Libertadores se va a club auténtico Doman y no si ganaba la Libertadores